Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Ana Contigo. En el último video sobre la dieta low carb o baja en carbohidratos quedo pendiente conversar sobre cómo calcular las calorías que debemos consumir y la distribución entre los macronutrientes de nuestras comidas en función de nuestros objetivos y finalmente las recomendaciones generales para su aplicación en la práctica. En videos anteriores también explicamos en qué consiste este estilo de alimentación en el que se reduce, no se elimina el consumo de carbohidratos y se sustituye con otra fuente de energía que nos trae múltiples beneficios a la salud. Si te perdiste alguno de estos videos anteriores puedes verlo sin problemas solo tocando los enlaces que te dejo acá abajo en la descripción. En este tipo de alimentación necesariamente debemos incrementar mucho el consumo de vegetales variados y frutas de bajo índice glucémico que son una carga excelente y necesaria de minerales y vitaminas que no se pueden absorber de complementos con la misma eficiencia, es decir una cápsula o pastilla aunque puede apoyar en algunos casos de demanda energética o de estrés excesivo o de deficiencia por alguna causa de salud nunca va a sustituir a los alimentos reales. Ahora bien para aplicar esta alimentación debemos tener en cuenta algunos factores importantes de tal manera de poder calcular adecuadamente cuántas calorías debemos consumir. Lo primero es saber qué es lo que quiero lograr, cuál es nuestro objetivo principal, queremos adelgazar, queremos mejorar nuestra composición corporal bajando la grasa corporal sin sacrificar la masa muscular, queremos mejorar nuestro estado de salud comiendo de manera más saludable, lo segundo es saber cuántas calorías provenientes de los carbohidratos debemos consumir ya que no queremos pasarnos y en consecuencia cuántas calorías debemos consumir de proteínas y cuántas de grasas para que sumando estos tres macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas finalmente obtengamos la cantidad de calorías totales que debemos consumir en función de nuestro objetivo. Recordemos que para completar la ecuación también es necesario identificar dos variables adicionales, cuánto es nuestro gasto energético de metabolismo basal o lo que es lo mismo, cuántas calorías gastamos en estado de reposo y cuánto es el gasto de energía que se deriva de nuestra actividad física actual, ya sea con ese nivel de actividad o ejercicio actual o que añadas actividad adicional para acelerar el proceso de la quema de grasas. En uno de estos videos anteriores también mencionamos cuáles son los alimentos prohibidos, cuáles son los que podríamos consumir de manera moderada y cuáles son los absolutamente necesarios, por lo tanto con esta gama de alimentos partiremos para diseñar nuestras comidas. La idea es que hagas de esta alimentación una parte agradable de tu estilo de vida, que la disfrutes, que pruebes nuevos sabores a la vez que vas mejorando tu salud. En general, seguir esta alimentación siempre produce una reducción de la grasa corporal aunque paradójicamente aumentemos la ingesta de este macronutriente debido a que se va a gastar más cantidad de tu grasa acumulada como consecuencia de que el cuerpo no va a tener la cantidad de glucosa de esos carbohidratos a los que tú lo tenías acostumbrado. Al inicio es importante pesar nuestros alimentos y conocer cuántas calorías representa, ya luego con la costumbre no hará falta estar pesando si no quieres pero es muy recomendable al inicio, te sorprendería de cuánto subestimamos las calorías de lo que comemos. Si tu objetivo es bajar de peso tendrás que tener un déficit calórico con tu conteo total de calorías, deberás gastar más calorías de las que consumes y en esto el aumento de la actividad física te puede apoyar mucho en ese déficit calórico. En resumen, tienes dos vías que puedes activar para lograrlo, reducir tus calorías o aumentar tu gasto energético o ambas a la vez que es una opción muy aconsejable si quieres potenciar tus resultados. Si lo que quieres es mantener tu peso pero ser más saludable o con una mejor composición corporal, mantienes las calorías y solo cambias la distribución de los macronutrientes. Para calcular las calorías según tu objetivo, tu estado actual en cuanto a tu composición corporal, es decir, cuánta masa muscular y cuánta grasa tienes y según la actividad física que lleves puedes utilizar calculadoras en internet que ayudan a obtener este dato fácilmente, con fórmulas que miden estos parámetros. Colocas en el buscador calculadora del metabolismo basal y te van a aparecer algunas que puedes emplear para esto, por ejemplo, aquí te dejo algunas calculador, metabolismo basal, biotrendis y más fuerte que el hierro . Esta última considera tu porcentaje de grasa actual y tu nivel de actividad lo que la hace un poco más exacta. Hay aparatos para determinar tu peso que calculan este dato, si no, no te preocupes porque también puedes estimarlo viendo algunos dibujos que te dan el aproximado comparándolos con tu figura, hormona. Así obtendrás tu tasa de metabolismo basal con el gasto según tu nivel de actividad y tu porcentaje de grasa actual. Ya para calcular las calorías de cada ingrediente de tus comidas existen algunas aplicaciones como MyFitnessPal, Fat Secrets, Diet Assistant, BodyFast APP, NutrinoHealth. Si no estás familiarizado con este tipo de herramientas o piensas que no es lo más práctico para ti, perfectamente puedes obtener estos datos en internet y elaborar una lista de forma manual con los alimentos con sus calorías según el peso y sacar la cuenta manualmente. Toma en cuenta que si agregas algún alimento procesado en tu receta debes considerar las calorías de los macros que te indica la etiqueta, todo suma porque en estos casos es donde es más fácil pasarse sin estar conscientes. Una vez conocidos estos datos de las calorías, el siguiente paso es determinar la proporción de tus macronutrientes, es decir, cuántos carbohidratos, proteínas y grasas vas a consumir para que todo esté en equilibrio. Existen rangos que van a depender mucho de tu estado físico y de salud y hasta de tu nivel de voluntad o de adherencia a esta dieta. Por ejemplo, hay un rango que va entre el 10 al 25% de carbohidratos y otro rango mucho más moderado que puede estar entre el 25 y el 40%, más fácil de seguir sobre todo al inicio, igual da muy buenos resultados y algunos la consideran más saludable. Normalmente cuando la persona es muy resistente a perder peso ya sea porque tiene problemas para regular el azúcar en la sangre o porque ha realizado muchas dietas restrictivas que han provocado que su metabolismo se haya vuelto muy lento o que no desee o no pueda realizar actividad física adicional a la acostumbrada, es donde se suele recomendar la opción más restrictiva que va de entre el 10 al 25%. Lo bueno de esto es que puedes comer una gran cantidad de vegetales que casi no tienen carbohidratos así que no tienes por qué sentir hambre, además de que vas a incrementar tus porcentajes de grasas y proteínas saludables que son muy saciantes. Acá vemos un ejemplo de la distribución que puedes emplear, escoge la que en este momento consideres más conveniente y que puedas sostener más fácilmente inicialmente y se la aplicas a las calorías, luego puedes ir modificando el porcentaje de carbohidratos tomando en cuenta que al modificar un parámetro el resto debes redactarlo sobre todo las grasas para conseguir las calorías totales que necesitas. En cuanto a las proteínas más o menos en un 1% de tu peso corporal es lo necesario, obviamente si no eres un deportista o un atleta en donde varían estas proporciones en función de otros parámetros, 40% de carbohidratos, 30% de proteínas, 30% de grasas y otra opción es 30% de carbohidratos, 40% de proteínas y 30% de grasas. Con estos porcentajes conseguimos tres ventajas principalmente respecto a las dietas tradicionales de pérdida de peso, una mejor conservación de tu masa muscular por el aumento de las proteínas, una reducción del apetito debido al aumento de las proteínas y las grasas que son mucho más saciantes que los carbohidratos y una pérdida de peso más rápida. Si necesitas un ejemplo práctico avísame en los comentarios que puedes escribir abajo en el video, no olvides aprovechar para suscribirte si aún no lo has hecho y si tocas la campana que está justo al lado, ella te va a notificar cuando salen nuevos videos. Y no puedo dejar de insistir una vez más en que el ejercicio se vuelve un gran aliado ya que nos ayuda a aumentar nuestro gasto energético y así tendremos más margen para jugar con la cantidad de carbohidratos, es decir, a mayor actividad podrías consumir un rango más moderado en la reducción de los carbohidratos. Finalmente vamos a pasearnos por algunas recomendaciones generales donde puedes aplicar esta dieta con mayor éxito y para más trucos te voy a dejar acá abajo en la descripción de este video los enlaces a otros sobre las claves para adelgazar. 1. Cuando tengas hambre come hasta sentirte saciado, para esto debes comer despacio, disfrutando de los sabores y masticando bien para que le des tiempo al estómago de recibir la señal de que estás satisfecho. Si al finalizar tu comida sigues sintiendo como que tienes hambre o ansiedad espera un poco antes de ir nuevamente a buscar más comida, verás que al pasar más o menos 30 minutos desde que comes lo más probable es que te sientas satisfecho, la idea es quedar satisfechos, no repletos porque esto no ayuda a tu digestión, no comas para evitar tener hambre sino cuando tengas hambre de verdad. Eso de que tienes que comer cada dos o tres horas puede ser una ayuda al principio si tienes mucha ansiedad pero lo ideal es ir espaciando tus comidas, permitirás un descanso a tus órganos y será más fácil calcular y no pasarte. 3. Elimina de tu alcance cualquier alimento que no te convenga, así será más difícil que eres la tentación. No vayas al mercado con hambre nunca y lleva una lista hecha con los alimentos necesarios para tu dieta. Si tienes que compartir con otras personas en tu casa que no están en la misma onda te sugiero tener en lo posible tus propios anaqueles para guardar tus alimentos y en la nevera lo mismo. Mantente siempre muy bien hidratado porque a veces confundimos el hambre con la sed. Ayúdate con las proteínas sobre todo al principio, el huevo es una buena opción, las proteínas son saciantes, ya luego al pasar los días tu hambre será más real, tu apetito se regulará y será más fácil todo. Al principio tu cuerpo va a protestar y te va a pedir energía fácil sobre todo a través de antojos y aquí está el peligro de los atracones o de las comidas prohibidas. Trata de no comer entre comidas y si es mucha la ansiedad apóyate en huevos o en el aguacate que es una grasa muy saludable y saciante. También puedes ayudarte con un puñado de frutos secos tomando en cuenta que son muy saludables pero también son muy calóricos así que dependiendo de tu objetivo siempre debes estar pendiente de balancear el día. Yo en la nevera siempre tengo vegetales ya lavados y picados para esos momentos de esta manera que los tenga rápidamente en mi alcance y pueda o bien comerlos directamente como un aperitivo o bien en alguna super ensalada grande. Ahora que en algunos países nos viene el frío podrías tener caldos o sopas. También al principio podrías ir aplicando la restricción de carbohidratos en la cena y luego lo vas extendiendo al almuerzo y luego al desayuno para que te sea más fácil ya que poco a poco te irás acostumbrando a la vez que tu apetito y tu ansiedad se van regularizando. Esto no es una carrera y poco a poco vas a ir logrando acoplarte de manera que sea sostenible en el tiempo. Además esos valores muy rápidos de peso generan mucho estrés y finalmente poca adherencia. Poco a poco se llega lejos y sanamente. Utiliza colores en tus platos, prepárate ensaladas variables y sopas de tamaño familiar con fibra que te ayuden a sentirte más satisfecho además de que la fibra aumenta su volumen con el agua y te ayuda a sentirte saciado. Olvida el miedo a las grasas Consumes grasas saludables, son mucho más saciantes que los carbohidratos, dan más sabor a tus alimentos, son un sustrato energético más eficiente que no eleva la glucosa en la sangre. Te dejo el enlace que te habla sobre esto para que complementes esta información. Disminuye al máximo los alimentos procesados que tienen azúcares y grasas malas ocultas, además de aditivos y químicos que sobrecargan tu hígado, aderezos, salsas, cubitos para caldos, zumos de pote, etc. Finalmente recuerda que lo mejor es no apurarse, no obsesionarse pero si comprometerse. Esto funciona a algunas personas más rápido que a otras en función de su estado actual, sexo, edad, condiciones de salud, estilo de vida, nivel de estrés, cada persona es un individuo, uno solo y como tal tiene sus particularidades. Si puedes asesorarte con un especialista nutricionista excelente. Ya abordaremos otros temas relacionados con la pérdida de peso o con el mejoramiento de la composición corporal que nos permiten potenciar aún más los efectos. No olvides consultar los enlaces que te estoy dejando acá abajo, iremos abordando herramientas como el ayuno intermitente, la cetosis, cómo perder grasa y evitar perder masa muscular en una dieta, etc. Aquí te espero en los próximos vídeos. No olvides suscribirte y si te gustó este vídeo, compártelo y dale like. Un placer como siempre, un fuerte abrazo. ¡Chao!